Infilgit, güey. Caja llena. Este partido es bastante especial porque Cuba es el mayor sector poblacional de Latinoamérica aquí en Miami, entonces básicamente son locales. Mucho estadounidense también es claro, pues al final es su torneo, sin embargo se ve muchísimo cubano y el ruido está inmejorable. Los dos carreras, por parte de Estados Unidos, Paul Gospit aparece, el actual MVP de la Liga Nacional, se vuelve a la cerca y ya le dio vuelta a esto. No jodas. El partido de dos carreras de Trey Turner es un hombre malo. Ayer, Grand Zaman de Venezuela para meter a Estados Unidos a la semifinal y ahora responde con otro homerón. ¿Han entendido? Eso es importante. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Es lo que digo, con un hit te puedes redimir, güey. ¿Un hit de aquí importante? Olvidado lo demás, güey. ¡Vaya, va a ver! Sí. Un hit... ¡Y va a ser todo el parque de la Porsche, todas las situaciones! Eso es lo bonito, güey. ¡Cierre, raga! Ah, lo hizo ver mal. Dale, dale, vete pa' la calle. Sí, ahora sí que vienes a ver qué te sorprende nada más. ¡Vamos, música! Verga, cero alivio, viene trago, güey. ¡No! A ver, que parecía que lo había ponchado hoy. ¿Ahora sí? ¿Tú lo ponchó? ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! Seguro que te puede jugar, puerbolito, hockey, cobremesa. Estás interesante. ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Gracias!